Desde el fondo del patio en sombra, en aquel mediodía de enero, bajo el rigor del sol que caía sobre la calle y la encendiaba con resplandores intensos, Fermín Rosales podía mirar a través del marco de la puerta, la desierta lumbre en el desierto silencio, y esperar, esperar. ¿Qué otra cosa era su vida allí sino esa condena? ¿Qué otra cosa era su vida en esa odiosa comarca sino una larga espera, entre la furia del calor y la furia de los tifones? El marco brillaba vacío en su miel luminosa, como la moldura deshabitada de un cuadro, como la pantalla todavía sin imágenes de un cinematógrafo, con esa condición que se sabe transitoria, porque espera el soplo inminente que le dé animación y sentido. Y así ocurrió. En el marco de la luz había ahora una sombra, solo que la impresión era, para Fermín, la opuesta. Era la sombra, la que irradiaba luz y subordinaba, con su fulgor, a la luz primera. Así era, Adelaide en sus sueños. Así la veía ahora. Salió corriendo a su encuentro, pero, cuando llegó a la calle, Adelaide había desaparecido. La calle estaba solitaria. Edificaciones de paredes anónimas, bañadas por un sol lúcido, se alineaban unas al lado de otras. Lanzóse en procura de la muchacha. Luego de caminar unas cuadras, al doblar una esquina, la divisó. Apuró el paso. Bajo el agobio del sofocante silencio, la ciudad parecía abandonada. ¿Quién se atrevía a salir con ese bochorno, o con las repentinas iracundias del vendaval? Solo un loco, como él. Solo una obcecada, como Adelaide. Fermín avanzaba resuelto, con pasos largos, amargado. Sentía sobre su nuca, como un resuello incómodo, las miradas fisgadoras de la gente detrás de las persianas. Los edificios se alzaban radiantes y netos. El viento de labra había desgastado los muros, desvencijado las puertas. Adelaide caminaba deprisa, sin volver la cabeza. A pesar de saber que la sigo, se sintió impaciente. Gritó, pero el viento de labra había comenzado a soplar y se llevaba sus palabras. Arreciaba. Oscuro. Lo golpeaba en medio del pecho. Le llenaba la cara, dificultando su marcha. Fermín se mordió los labios. La cólera ganaba. Su cerebro oía martillar la sangre en sus venas. Los latidos de su corazón retumbaban sordamente en la calle. O era en su tumultuosa cabeza. Por fin logró salir a una plaza. El ventarrón cesó de repente. Maldito viento. Exclamó. Hacia tiempo que deseaba abandonar ese lugar aborrecible. Pero lo retenía Adelaide. Es costumaz. Me tortura con sus caprichos. ¿Por qué se niega a escucharme? La muchacha se había detenido en la pérgola de la piedra de la plaza, en medio de un grupo de vegetación despojada. Tranquila. Sonriendo al agua que gorgoteaba en el grifo de la fuente. Sonriendo a la brisa que agitaba sus cabellos. No se dignó siquiera volver la cara del lado en que las pisadas de Fermín quebraban el silencio del mediodía. Detrás de Adelaide, allá abajo, al fondo, se extendía el cementerio. Fermín evitó mirar sus cruces oblicuas y sus tumbas inclinadas. Apresuró el paso. Pensó lo que iba a decirle. Es necesario que salgamos de este infierno. Debo convencerla. ¿Hasta cuándo vamos a prorrogar esta insensatez? Un aullido y luego un golpe en la espalda. Inesperadamente. Casi lo derribaron de bruces. Comenzó a correr. El tifón negro y furioso se había alzado de nuevo y descargaba sobre él violentos aletazos. Su salvación era la pérgola, los árboles, pero el viento lo empujaba con sus grandes manos alevosas, como una rama desprendida. Fermín no lograba detenerse. Un día los pies en la tierra con el perfiado empeño de arraigarse en ella. Sus manos arañaban el aire en busca de un asidero. Tenía las mandíbulas apretadas por el esfuerzo. El viento era más recio que él. Pasó al lado de la pérgola, braseando desesperadamente contra su propio ímpetu, arrastrado por la fuerza del vendaval como una hoja seca sobre las desiertas piedras de la plaza, gritando sin oírse, sin que lo oyera Adelaida, y viendo con terror que su rauda carrera lo precipitaba inexorable por la ancha alameda en la casa de los muertos. Fermín Rosa les cayó, desarticulado, en el fondo de un nosario abierto. Sus huesos crujieron con ruido seco al confundirse con los restos dispersos de los esqueletos, definitivamente pulidos por las lluvias y por el tiempo.